Amigos de YouTube, les traigo un nuevo video para el canal. Bueno, esta vez les traigo dos unboxings. Bueno, vamos a empezar con uno de los que más me gustó. Les voy a enseñar mi habitación, porque si ya vieron el video anterior, pues estamos en Miami. Entonces decidí hacerle estos dos unboxings. Vamos a empezar con este. Listo, ya le quité el plástico. Aquí está el iPod. Es el iPod Touch azul. Como lo ven, está súper bonito. Estaba entre el azul, o sea, este. O el... Esto de hecho es como una pantalla, porque también no es esto. Iba a elegir este o el otro. Es muy difícil hacer esto. Listo, al fin lo pude sacar. Con mucho cuidado vamos a quitar esto. Vamos a quitar esta parte. Una, dos, tres. Listo. No le muestro lo de adelante porque es como espejo. Esto. Es increíble. Aparece en muchos idiomas. Aparece en muchos idiomas. Hola, desliza para configurar. Eso es raro. Mi Dios, es raro. Hola, configura. Hey. Ej. Ej. Me estoy en muchos idiomas. Ey. No saben si se escucha la tele, pero es que mi hotel a fuerza tiene que estar prendida en la tele. Hola. A ver, es que lo hice tantito por acá para yo verlo. Vamos a poner en español. Selecciona tu país de región. Yo lo voy a elegir mientras. Bienvenido a tu iPod. Vamos a ponerle empezar. Está increíble el fondo también, ¿no? Vienen así cositas. Y así. Vamos a meternos aquí a App Store. A ver qué hay, ¿no? O sea, el color es hermoso. Vean esto. Es una preciosura. Es un volumen. Ok. Para subirle, bajarle. Apagarlo. Prenderlo. Voy a ponerle mi contraseña. ¿Por qué no la ponía? Dice que es imposible, pues porque no hay internet, ¿no? Muy bien, excelente. Vamos a configuración. Y vamos a ver que está todo perfecto. Este fue el primer unboxing. Este es mi nuevo celular. Espero que les haya gustado. Bueno, no es celular, pues porque no puedes marcar ni nada. Vieron que está genial, ¿no? Vamos a poner ahí a un lado. Y vamos a poner aquí a un lado. Y vamos a ver lo que viene, ¿no? Viene este. Esto, ¿qué es? Las instrucciones, eso. Su cable. Viene siendo como el iPhone. Lo tengo por aquí a un lado. Y los nuevos audífonos de Apple. Están increíbles. Vamos con el iPhone Maxime.